Música En los últimos 30 años, tu consejo municipal ha emitido más de 12.500 leyes y normas, un promedio de 60 cada mes. Cada una de ellas es una pieza de nuestra historia. Por eso, cuando nos propusimos poner a tu disposición todos esos datos, entendimos que una página web no podía ser suficiente. Entonces, desarrollamos un portal de información, herramientas digitales y medios sociales para que además de que tengas acceso a la biblioteca legislativa y a las noticias del consejo, nos ayudes a crear archivos de información sobre nuestra ciudad, sobre nosotros mismos. ¿Nos acompañas? Queremos mostrarte el consejo abierto. El consejo abierto está conformado por el portal de información, la biblioteca legislativa, los perfiles sociales, la radio del consejo y los archivos multimedia. El portal de información está organizado en tres secciones. El consejo, que te brinde información sobre la institución, las comisiones y los concejales. Prensa, que reúne todas las noticias, fotografías, documentos, audios y videos que se generan desde nuestra dirección de comunicación. Y participa, sección con tu apoyo alcanzará a ser un importante archivo de información sobre Santa Cruz de la Sierra. Radio. La radio en línea del consejo municipal emite a través del internet las 24 horas y está disponible para PC, Android y iPhone. La programación de la radio está disponible al vivo y bajo demanda. Biblioteca legislativa. Ponemos a disposición todas las leyes, normas y ordenanzas municipales desde 1985 a la fecha. El sistema de búsqueda es muy sencillo y permite buscar por palabra, categoría, estado, año, fecha o número. Los resultados incluyen información y enlaces a las leyes derogadas y abrogadas, a las leyes nacionales relacionadas y a noticias referidas a las normas. Los archivos se presentan en formato PDF para descargar, revisar en línea o simplemente seleccionar y copiar el texto.